¡Suscríbete al canal! Y dos minutos más adelante a los cuatro aparece Rodrigo Sebastián Vázquez, encuentra esa pelota en el área y manda la pelota al fondo del arco. Cuando faltaba uno para que se terminara el tiempo reglamentario, llega este muy lindo gol de Lucas Rodríguez. Rentistas le ganó 3 a 0 a Juventud de las Piedras, el pederense sigue teniendo pendiente el partido frente a Liverpool. Otro que ganó de visitante fue Sudamérica. Aquí está la victoria 2 a 1 del buzón, el equipo del flaco Vivaldo 2 a 1 frente a Defensor Sporting, Gastón Colman. El 1 a 0, luego las tarjetas rojas, una denuncia del línea Ernesto Harwig. La tarjeta roja mostrada por Cristian Ferreira para Guillermo de los Santos y para Edgar Martínez. Los dos quedaban con 10 y luego así reaccionaron. El buzón ganaba por 1 a 0. Y el segundo tiempo comenzó de la mejor manera para Defensor Sporting. Porque Felipe Rodríguez, uno de los muy buenos volantes que tiene el conjunto dirigido por Juan Tejera, empataba el partido. Defensor se iba a complicar porque perdía a otro hombre en la zona defensiva. Hablamos de Emilio Ceballos, la falta contra Arismendi. Y a los 40 del segundo tiempo, Defensor se quedaba con 9 y Sudamérica, que tenía 10, aprovecha esta pelota de Adrián Argachá, el nombre de Sarandí del G. Y manda y coloca el 2 a 1 para Sudamérica, que logra vencer a Defensor Sporting. El equipo Violeta no pudo aprovechar la chance para ser el único líder del torneo con puntaje ideal. Vamos a la tabla de posiciones. Fénix y Wanderers tienen 7 unidades. Defensor Sporting Nacional, Danubio y Rentista 6. Peñarol y el tanque Sigla y 4, al igual que Sudamérica. River Plate 3, Plaza Colonia, Racing y Villa Teresa, al igual que Cerro, también 3 unidades. Liverpool 1 unidad. Y último está Juventud de las Piedras con 0 puntos. La próxima actividad, los partidos para la cuarta jornada del torneo de apertura el sábado 5 de septiembre. Con el Liverpool Cerro, Wanderers River y Peñarol Fénix. El domingo marca los juegos entre Villa Teresa, Juventud de las Piedras, Racing Sudamérica, Rentista, el tanque Sigla y Danubio Defensor Sporting y Nacional Plaza Colonia.